Bien, a ver si tengo el segundo. Bien, bueno, el premio Nuevo Cine 2014 como nueva revelación actoral masculina, desde que lo vi actuar dije, este muchacho tiene mucha pasta para lo que nosotros queremos hacer en Nuevo Cine del Guayo. Es por su actuación en el film La Casa de los Brujos, primera parte, otorgado al señor Patricio Brunet. Un aplauso grande. A ver qué sabe. Felicitaciones. Bien, esperá. Y este es el otro. Porque tengo uno, uno es para el mousepad, ¿no? ¿Eh? ¿Uno es para el mousepad? Yo qué sé, no sé qué es eso. Bueno, nada, voy a poner una cosa nada más para el micrófono. Como dice Fernando, la foto está derecha con el corazón y esa ahí me pido que nada más. Muy original, muy original. Ahí está. Bueno. Bueno.